¿Qué es el club náutico? Todo esto lo hacemos por intentar motivar el tema motonáutico. En Aragón tenemos unas personalidades muy importantes. Tenemos a Raúl La Huerta de este club náutico tercero en el nacional de momento. Son puntuaciones muy agradables y que siempre han pasado desapercibidas en Aragón. Entonces nos juntamos los diferentes clubes y hemos decidido luchar por estos chicos que yo creo que se lo merecen. Y gala de ello es el entorno que nos han producido este fin de semana, muy satisfactorio. Temas de internet nos están comunicando que ha tenido mucha aceptación y lógicamente para nosotros ya es un orgullo. Al principio me costaba un poco ponerme la posición en la moto y pillar las olas y eso porque nunca la había hecho. Y me hubiera gustado que hubieran sido las mangas más largas porque claro, yo estoy acostumbrada a pegarme todo el día encima de la moto y esto es muy explosivo. Casi que cuando te quieres empezar a dar cuenta ahí que ya estás caliente paras. Pero bueno, también me di cuenta que para correr hace falta modificarle unas cosas a la moto porque está hecha para pasear la moto que manejaba a mí. Pero bueno, lo importante es que nos divertimos, lo pasamos bien y no hubo ningún accidente ni ningún percance raro. Lo que hice con la moto es que cuando me la dejaron no funcionaba y la estuve poniendo a punto y un día sí que la arranqué y probé que todo fuera como tiene que ir y ya está. Me voy a meter la moto al agua sin haberla arrancado. Tinta a la moto. Tinta a la moto.